El día de hoy ha llegado la promo mejor quédate en casa a PlayStation Store. Hoy tenemos descuentos de hasta 75% para usuarios regulares y 10% más para los suscriptores de PlayStation Plus en más de 650 títulos seleccionados. Como siempre, mis recomendaciones llaman el distintivo sello dorado del canal y los más destacados son para PlayStation 4, Casted Banner, Requiem, Symphony of the Night and Rondo of Blood, dos excelentes títulos desde 10 dólares, Child of Light, el hermoso RPG por turnos de Ubisoft a 4 dólares con 49 centavos, Darksiders Fury Collection War and Death que incluye Darksiders War Master Edition y Darksiders 2 de Thinitive Edition en 12 dólares, Dead Island Definitive Collection por 12 dólares también, The Blob desde 4, Destiny 2 for Second Legendary Collection a 30 dólares, este incluye Destiny 2, lo que es el juego base y las expansiones La Maldición de Osiris, El Estratega y Renegados, Deer 4 para los fanáticos de las carreras de Rally en 12 dólares, Dishonored 2 por 20 dólares, el pack de Doom y Wolfenstein 2 desde 28 dólares, este es un excelente paquete con dos juegazas azazos, Dying Light a 14 dólares, Dynasty Warriors 9 en 36, Earth Defense Force 5 por 30 dólares, Earth Lock desde 9 dólares con 59 centavos, Fallout 76, la basura que muchos hablaron durante mucho tiempo de él a 40 dólares con 19 centavos, no lo compren, Fate Slash Extella de Umbral Star en 20 dólares, Grand Tempt Auto 5 Premium Online Edition que incluye el juego base y el pack Empresario Criminal por 15 dólares, La Cochinada de Grip del cual tenemos una reseña aquí en el canal desde 24 dólares, Helldivers a New Hell Edition con compra cruzada entre Playstation 4, Playstation 3 y Playstation Vita a 8 dolaritos, Hero Defense en 12 dólares, Hitman Game of the Year Edition por 18 dólares, Horizon Zero Dawn edición completa un juegazasazo, es un excelente RPG de mundo abierto del cual tenemos una reseña del juego base y reseña de la expansión de Frozen Wilds, esta incluye las dos cosas desde 16 dólares, no la desaprovechan, Jack 3 a 6 dólares, Agents of Mayhem en 5, A Hat in Time un excelente plataformero 3D por 18 dólares, Alienation desde 13, Acepto Corsa a 10 dólares con 49 centavos, Atelier Furious de Alchemist and the Mysterious Journey en 36 dólares, Attack on Titan 2 también por 36, Batman Arkham Knight desde 8 dolaritos, Batman Return to Arkham que incluye Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City remasterizados para Playstation 4 a 8 dólares, Borderlands The Handsome Collection que incluye Borderlands 2 y Borderlands The Pre-Sequel en 19 dólares con 79 centavos, Brawlout por 10 dólares, Brothers A Tale of Two Sons desde 7, Bulletstorm Full Clip Edition a 10 dólares, Call of Duty Infinite Warfare en 19 dólares con 79 centavos, Jurassic World Evolution por 17 dólares con 49 centavos, Kingdom Two Crowns desde 16, Kona a 6, L.A. Noir en 20, Legend of Kenya Anniversary en 3 dolaritos, LEGO Batman 3 Beyond Gotham edición de lujo desde 10 dólares con 49 centavos, LEGO Los Increíbles a 30 dólares, Lords of the Fallen edición completa, título del que tenemos también una reseña aquí en el canal, en 4 dólares con 49 centavos, Mad Max por 5 dólares también con reseña aquí en el canal, Marooners desde 2 dólares con 49, Metal Gear Solid 5 de Definitive Experience que incluye Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes y Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain del que tenemos una reseña aquí en el canal a 12 dólares, Metal Gear Survive, yo también sé, es una basura, pero por 12 dolaritos, no. Mirror Shadow of Mordor con reseña aquí en el canal, en su edición juego del año por 10 dólares, Mirror Shadow of War desde 12 dólares con 49 centavos, Moonlighter a 12 dólares, NBA 2K19 a 19 dólares con 79 centavos, NBA 2K Playgrounds 2 por 19 dólares con 49, Nex Machina un excelente bullet hell que vale muchísimo la pena y tiene una reseña aquí en el canal desde 3 dólares, Observer a 12, Outcast Second Contact en 8 dólares, Overcooked 2 por 17 dólares con 49 centavos, Outboy desde 15 dólares, Persona 3 Dancing in Moonlight a 36 dólares, Pixel Jump Shooter Ultimate con compra cruzada entre PlayStation 4 y PlayStation Vita en 2 dólares con 24 centavos, Portal Knights por 10 dólares, Prey desde 15, Quantic Dream Collection que incluye Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human a 30 dólares, Raiden B Director Scott en 10 dólares con 49 centavos, Rayman Legends un título que no me canso de recomendar, es un excelente plataforma en 2D de acción que de veras es hermoso, el UV Art le sienta perfecto y es un juego que los va a tener muy muy divertidos además pueden ir desbloqueando los niveles de Rayman Origins dentro de este juego todo por 10 dólares nada más Red Dead Redemption 2 Special Edition desde 52 dólares, Rock Band 4 Rivals Bundle a 36 dólares, Road Trooper Redux en 7 dólares con 49 centavos, Central Fort Reelected que es bastante divertido aunque también bastante estúpido por 5 dólares, pero se van a divertirse si lo juegan con un amigo en cooperativo, Sanran Kagura Estival Versus desde 20 dólares, Sherlock Holmes The Devil's Daughter a 10 dólares, Sniper Elite 4 en su edición de lujo en 27 dólares, Spin Tires MudRunner por 8 dólares con 74 centavos, Starlink Battle for Atlas Deluxe Edition desde 32, Storm Boy a 3 dólares con 59 centavos, Terraria en 7, The Evil Within Digital Bundle por 15 dólares, The Evil Within 2 desde 19 dólares con 79 centavos, The Witcher 3 Wild Hunt edición completa que incluye el juego base y las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine a 15 dólares, creo que este ha sido el precio más bajo al que ha estado esta edición, This War of Mine The Little Ones en 6 dólares, Through the Woods por 4.59, Trine Trilogy desde 9, Virginia a 3 dólares con 49 centavos, Warhammer 4K Inquisitor Martyr en 24 dólares, el excelente Wipeout Omega Collection por 10 dólares, Wolfenstein The New Order, un excelente shooter en primera persona desde 10 dólares y Wolfenstein 2 The New Colossus a 30, los dos valen muchísimo la pena, de hecho tengo recién nada más del 2 aquí en el canal, World Rally Championship 7 en 10 dólares, WWE 2K19 a 19 dólares con 79 centavos, XCOM 2 edición digital de lujo desde 26 con 24, Zombie a 3 y Son of the Enders, de Second Runner Mars en 12 dólares, una excelente opción para los que gustan de los juegos de mechas y con componentes de anime. Para Playstation VR, Arizona Sunshine desde 12, Astro Bot Rescue Mission en 30 dólares, Battlezone Gold Edition a 10.49, Bravo Team por 24, Veracine desde 24 también, My Labyrinth VR Dreams a 20 dólares, Moss en 22.49, Super Stardust Ultra VR por 5 dólares, The Impatient desde 12, The Persistence a 15 y Until Dawn Rush of Blood en 4 dólares con 49 centavos. Para Playstation 3, Bioshock 1 desde 4 dólares, personalmente es mi Bioshock favorito, Bioshock 2 a 4 dólares también, Bioshock Infinite en 6 dólares, Borderlands 2 por 4 dólares, Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD desde 4 dólares con 94 centavos, Dead Island Franchise Pack a 9 dólares, Enemy Front en 4, Escape Dead Island en 3 dólares con 74 centavos, Grid 2 Reloaded desde 10, L.A. Noah a 9, Mafia 2 en 7.49, Max Payne 3, juegazazazo por 8 dólares, nada más no lo empiecen en la dificultad alta porque se pone bastante perro, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, desde 7 dólares, eso si no lo alcanzaron en lo que fue el mes de febrero para Playstation 3 con Playstation Plus, Metal Gear Solid HD Collection que incluye Metal Gear Solid 2, 3 y Peace Walker a 10 dólares, Red Dead Redemption en 9 dólares con 89 centavos, este fue el que comenzó con todo eso de lo de Red Dead Redemption y la verdad es un juego maravilloso, Saints Row Ford edición Tesoro Nacional por 5 dólares, Sniper Ghost Warrior 2 desde 4, The Darkness 2 a 8, The Underground en 1 dólar con 49 centavos y XCOM Enemy Within por 6 dólares, y para Playstation Vita, Akiva Speed desde 8 dólares, Castlevania de Dracula X Chronicles a 4 dólares con 94 centavos, Code Realize Future Blessings en 12 dólares, Death Mark por 16, Fate Slash Extella desde 15, Hyper Devotion Noir Goddess Blackheart a 3 dólares, Metal Gear Solid HD Collection que incluye Metal Gear Solid 2 y 3 para Playstation Vita en 9 dólares con 89 centavos, Persona 3 Dancing in Moonlight por 24, Persona 5 Dancing in Starlight desde 24, Pixel Junk Monsters Ultimate HD a 1 dólar con 49 centavos, Senran Kagura Estival Versus en 15 dólares, Silent Hill Book of Memories por 9 dólares con 89 centavos y Super Dimension Neptune vs Sega Hard Girls desde 3 dólares. Estas ofertas permanecerán vigentes hasta el viernes 29 de marzo a las 8 de la mañana, recuerden que todos los precios son en dólares americanos y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país, Así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlas. Y además por tiempo limitado tenemos un 25% de descuento en la membresía anual de PlayStation Plus, Esta solo vigente hasta el martes 26 de marzo. Espero que esta información les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen y picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones, Si no les están llegando las notificaciones síganme en mis redes sociales, déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartan el video y si quieren apoyarme a través de Paypal, Patreon o como miembros aquí en YouTube, los enlaces para ello y los de mis redes sociales se encuentran en la descripción de este y todos mis videos. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Back! ¡Gracias!